¡Mariana Botas! ¡Aquí va a jugar! ¡Hola Mariana! ¡Hola Mariana! Es que tengo que hablar como tú Oye Mariana, dime una cosa, ¿cuántos años tienes Mariana? Nueve Nueve años ¿Y qué haces la actriz Mariana? Sí, mira, yo desde chiquita empecé a hacer comercial ¿Desde chiquita? Sí Bueno, no, bueno Desde que estabas en el útero de tu madre Estás muy chiquita, todavía más ¿Cómo te gustan? Pues mira, me gustan así, no sé Con tipo de color de mis ojos O sea, café claro Ajá Cabello guarito Y pues no sé ¿Por qué güeritos? A ver, ¿por qué? No sé Para que digas tu güerito es que hay un güerito en tu vida, por ahí Sí ¡Dios mío a lo que está llegando la humanidad! A ver, antes de hablar de eso A ver Mariana ¿El apellido Botas es de verdad? Sí ¿Sí? Sí ¿Y nunca te dice nada así jugándolo por lo de Botas? Pues a veces en mi escuela ¿Qué te dice? Mi profesor me cambia el apellido A todas las niñas nos cambia nuestro apellido Y nos dice en la lista Nos llama como un recuerdo Exacto Mariana Guaraches Qué chistosito tu maestro, ¿eh? ¿Cómo se llama tu maestro? Eh... Antonio Antonio Vamos a ir a dar una calentadita a su escuela A ver si le cambian los apellidos, ¿eh? Antonio, ¿qué se llama él? Ay, no, no me acuerdo ¡Mira! ¡Ni se acuerdan de tu apellido! Oye, entonces tú eres Mariana Botas Ajá Mariana Botas, ¿qué? Lima Botas, Lima O sea Lima Botas O sea, qué bien que fue Botas, Lima Porque en Lima Botas hubiera estado medio raro Oye, dime una cosa, Mariana En tu casa ¿Alguien es actor, actriz? ¿Alguien tiene que ver con Televisa o no? No Bueno, solo mi hermana que es más chiquita que yo Tiene cinco años Y va en el CEA ¿También está en el CEA? Y está en Plaza Sésamo O sea, que tus papás ya hicieron el negocio de su vida ¿No? O sea, al ratito, al ratito La lana, pues este El disco de Mariana Botas Mariana Botas contra las momias del mal Este, la película de Mariana Botas Y Octagón contra el cerebro del Atlantis O sea, dime una cosa, Mariana ¿Tú ganas dinero? ¿Por qué? Bueno, porque eres actriz y te pagan cada capítulo ¿Qué haces? Sí ¿No? ¿Y te pagan mucho o poquito? Pues no sé Estos papás tan gandallos A ver O sea Tú no sabes Tú no sabes cuánto pagan O sea, tu papá viene y te dice Y hijita Ay, hoy por toda la novela nos pagaron 15 pesotes Pero yo te voy a poner otros 15 Mira, 30 pesos para ti ¿No? No, mira Tengo una cuenta Y tengo Tengo una cuenta En la que tengo más dinero Y yo tengo una Que yo puedo usar Que ahí yo voy guardando mi dinero Y así Para cuando yo la quiera usar Y la otra es para ahorrar ¿Y a poco tienes tarjeta Y todo en el banco? Tengo una que es Chicos Vitales Y tengo Yo le pregunté Yo le pregunté Yo le pregunté Ah, qué bien, Marianita Pues vele Vele sacando a tu cuenta Como unos No sé Como unos 70 mil pesos Por la mención que hiciste ¿Verdad? Oye, a ver, Marianita Entonces Tienes la de Chicos ¿No? Ahorita entra en la mesa Y párale mi chavo Ok Tienes la de Chicos ¿No? La de Chicos Y saca dinero ¿No? Sí ¿Y para qué? ¿En qué gastas? ¿En qué una niña Una escuincla de nueve años Gasta dinero? Pues mira Cuando me gustan Algunos juguetes O ropa Y no sé ¿Y no sé? Eso debe ser lo más caro O sea ¿Ropa o juguetes? ¿Sabes qué decir Que tus papás Ya no te compran ropa Ni juguetes? ¿O te siguen comprando Ropa y juguetes? Ah, no, sí ¿Sí? Sí Oye, y dime una cosa Tus papás Desde que tú trabajas Pues de casualmente No le habrán hecho No sé Una ampliación a la casa Este Un Una alberca Un Un coche nuevo De que Mira lo que te compramos Mañana caro Tú no lo puedes manejar ¿Verdad? Ajá ¿No? Pues Mira Este Ahora Ya teníamos Ya desde antes Planeado un coche Porque mi mamá No maneja estándar Maneja automático Y entonces Se compró Un coche automático Mírala tu mamá Cuídate Oye Oye María New Entonces tu mamá Se compró Un carro automático ¿Sí? Sí Y padre Está bonito Sí ¿Sí? Sí ¿Y te lo presta? Ah, pues sí Yo voy con ella Y vengo a todos lados O sea ¿Ella te lleva? Sí ¿Pero no lo has manejado? Ah, no, pues no Ay, caramba Qué discola No, pues yo no lo puedo manejar ¿Pero tú sí le prestas Tus muñecas a tu mamá? Pues cuando quieras jugar conmigo Porque casi siempre No quieres Se va con sus amigas, ¿no? No, mira Es que A veces Estoy haciendo Otras cosas que ha sabido Y yo juego con mi hermana Ah, yo he sabido Que se quedan las dos solas ahí Y tu mamá se va Por horas, ¿verdad? Ah, ¿qué se va a hacer tu mamá? Se va a jugar tenis A jugar Se va a jugar lotería a cartas O algo así, ¿o qué? No O juega también a la comidita Con sus comadres Sí Porque tú juegas ahorita A la comidita Pues a veces Sí Y tu mamá también juega Pero le pone billete A la lotería Y todo el rollo, ¿no? ¿No? Oye, dime una cosa mañana ¿Quién es tu representante? Mi mamá Ándale Ándale Tu mamá Que se llama Elvia Tu mamá Sí ¿Verdad? Entonces tu mamá Te lleva, te trae Te ayuda a que te aprendan Los parlamentos y todo Sí, sí, sí ¿Sí? ¿Y sabes usar apuntador? Sí ¿Sí? Sí Entonces de repente Estás así en la actuación Y estás Lo que te dice la apuntadora Diciendo Claro ¿Sí? Sí ¿Y qué te gustó más? ¿La otra telenovela O esta de Serafín? Las dos Porque mira La primera yo Yo nunca había hecho una telenovela Y hice una experiencia padrísima Y ahora Otra vez Las dos son muy padres Muy bonitas Porque tienen cosas diferentes Sí Y lo entendemos todos Todos lo entendemos Oye María New Dime una cosa ¿Te gustaría ser siempre actriz, 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 actriz? O de repente De repente Mariana Botas Un aplauso Mariana Botas Por su título De médico veterinario Esto va a ser ¿No? ¿No te gustaría ser otra cosa que actuar? Pues mira Mira A mí me gustaría ser también piloto aviador Porque mira Mi abuelo fue piloto Y ya se jubiló Pero A mí me gusta mucho Cuando voy a los aviones Y vas de noche Y vas pasando por las nubes Y todo así Padrísima ¿No? Sí ¿Sí te gusta? Sí ¿Y de repente? ¿No? ¿O no te gustaría ser de las de Las puertas de emergencia Hay dos colocadas en la parte de atrás Dos aquí ¿No te gustaría ser sobrecargo? No ¿Por qué no? Pues mira A lo mejor es padre Pero me gusta ser más piloto A mí me gustaría ser piloto ¿Y andarías con algún sobrecargo, hombre? No sé Te voy a hacer una pregunta Y me tienes que contestar bien Sí Bien ¿Tienes novio? Sí ¡Ah! Repíteme de nuevo tu edad, Mariana Nueve años A ver ¿Tu papá Y tu mamá Saben que tienes novio? Sí Mi primera novia La tuve yo a los 19 años A ver A ver ¿Para qué andas de novio con un novio? O sea ¿Qué de bueno tiene andar con un novio a los 9 años? Pues no sé Mira Es padre porque Está chiquito Y es Es así Es padre Y Y juega Y no sé ¿Estás chiquito? Sí Ahorita Ahorita Porque luego ya van a crecer los dos Y Y luego ya no van a estar chiquillos ¿No? Eh Uf Uf ¿Quién habló con tus papás? ¿Tú hablaste con tu mamá? ¿Tú hablaste con tu papá para pedir permiso? ¿O habló tu novio? Ya les dije ¿Qué les dijiste? A ver ¿Dónde estaban tus papás cuando les dijiste? Pues mira Espérame Antes Eh Sale en la tele ese niño Es mi adivina ¿Es Jordi? Sí Pero si Jordi está aquí Y es grandote Míralo No No ¿No puede ser este Jordi? No ¿No puede ser este Jordi? Cuéntaselo a quien más confianza le tengas ¿Eh? Sí No Jordi es el que sale de Pepe en la telenovela de Serafín ¡Claro! Con razón lo de me gustan los güeritos Con razón A ver Ok ¿Cómo nace ese romance tórrido? Pues mira Eh Cuando grabamos Un capítulo que se casa Don Joaquín y Doña Felicitas de Serafín Ese día Se me declaró ¿Qué? ¿Qué? O sea El mocoso este llegó ¿Y qué te dijo? Que si querías de su novia Tú claro obviamente Como toda una dama le dijiste Déjame pensarlo Ah pues sí ¡Rantito! ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo Mariana? ¿Cuánto tiempo lo pensaste? Muy poquito ¿No sé una semana? No ¿No sé tres días? No Bueno tú dijiste ¿Mañana te hablo? No ¿Cuánto tiempo fue? Sí Como diez minutos A ver Cuando tú le dices a tus papás Papás Tengo novio ¿Qué dijeron tus papás? Andrés Tu papá Andrés Botas Y tu mamá Elvia Pues mira Me dijeron que Sí podía porque Pues estaba chiquita Y no sé Qué bonito Qué bonito Qué bonito ¿Qué te gusta De este individuo? ¿Qué te gusta Del tal Jordi? ¿Qué tal? Pues tengo celos eh ¿Qué tal te gusta? ¿Qué te gusta de Jordi? Pues mira Que es muy buena onda Que es sencillo Me cae bien Y además que es guapo Bueno Si no hubiera sido guapo O sea Si llegara Écoca No sé Con un detallito Así como No sé Como Mocos en la cara Este Así Y si tuviera De clave Le hubiera hecho Así como ¿Qué le hubieras dicho? No sé No sé Por tus mocos O no sé qué Pues no sé Porque depende A ver ¿Cuánto tienes De novio con él? Ya como un mes ¿Ya un mes? ¿Ya cumplieron el mes O van a cumplir el mes? No Ya un mes Ya un mes ¿Lo ves? Lo ves venido Sobre el teléfono Y oye su voz ¿Y qué sientes? No sé Así como que Te da emoción No sé Siento esto ¿Como mariposas En el estómago? Sí Las mariposas Siguen A través de los años En el estómago De todos Los enamorados A ver A ver Mariana Que tenga una sorpresa ¿Sabes quién está aquí? Un aplauso a Jordi Que pase Y la sorpresa La sorpresa Para don Andrés Botas Y para doña Elvia Es que hoy Mi querido Jordi Le da el anillo A ver A ver A ver Me voy a poner acá A ver Díganme una cosa A ver Primero que nada señor Qué gusto verte Jordi Landeta Un aplauso Oye Jordi ¿Cómo te le declaras? Primero que nada ¿Por qué te gustó Mariana? ¿Por qué? Si tienes compañeritos En la escuela O en la cuadra ¿Por qué ella? Pues No sé Pero Fue algo que te llegó Pues sí Y te llegó hondo Sí ¿Sí? Sí ¿Dónde compraste estas flores? Ahí en el carro Dijiste A ver Una flor Una flor ¿Te lo atendieron? No se dice eso ¡Ah! Muy bien Bravo Usted se las trajo Mariana Sí Díganme una cosa señor Usted tiene buenos Buenos Sentimientos hacia ella Sí ¿La quiere en serio? Sí Digo No está No está jugando Con ella ahorita un ratito Y luego con otro Otro ratito No ¿Qué pasó? No ¿De verdad? No ¿Él no vieron? ¿Él no vieron usted? ¿Él no vieron o no? ¿O era no vieron antes? Era A ver Jordi Mariana primero Que no importa porque estamos en confianza Mariana ¿Tuviste novios antes de Jordi? No Él es el primero Sí ¿Tú cuántas novias tuviste antes? Como cuatro Dime una cosa Dime una cosa A ver Jordi Pero hoy Ella está en tu corazón Pues sí ¿Sí? Oye Dime una cosa Mariana Este ¿Tú hubiera gustado que tú hubieras sido la primera novia O está bien que hayas sido la quinta novia? No No sé No sé ¿Es bonito? Sí Ahorita ya es tuyo ¿Sí? 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 Oigan En este mes En este mes Han hablado No sé De De tal vez comprar una casa Tener hijos No sé ¿De qué han platicado en este mes? De la tele De las caricaturas De Pokémon De eso De eso ¿De eso? ¿Sí? ¿Les gustan las caricaturas de ustedes dos? Sí ¿Sí? A mí me gusta mucho a Panigiani Que sí me gustan Las caricaturas Que sí me gustan Las caricaturas Sí ¿Sí? ¿Mucho? Muchísimo Ve hasta que se me cansa la vista Y me pesan los párpados Lo mismo que cuando estudias A ver Jorge Si sigue el noviado mucho tiempo Pues van a tener que casarse Porque cuando son novios Y duran mucho tiempo Se casa la gente No Me imagino que estás ahorrando dinero Ahorita Para cuando te cases ¿No? No No Te lo gastas En chiclosos y chamois ¿En qué te gastas tu dinero? O lo gastas la casa Tenga ahí está Para que ahorremos todos Sí Para el agua Para el huevo ¿Para el huevo? Ah no Para el huevo de Para el huevo de tu papá Ah ¿Por qué no desayuna huevo de tu papá? Ah Desayuna huevo de tu papá Desayuna Desayuna Claro Eso es de ¿Cómo te digo de calderón? Bajos en colesterol No ¿Cuáles? Estos en colesterol Ah De gallina De gallina Ah Digo una cosa ¿Tú ya conoces a don Andrés Y a la señora Delvia? Sí Y fuiste a decirle señor Quiero ser el novio oficial De su hija No ¿Cuándo piensas hablar? Ya vas para el mes Casi siempre los novios Tienen que ir como que al mes Mes y medio Tienen que Claro Tienen que ir tocar la puerta Y es más Que ni se entere ella Que ella no esté ese día en la casa Y es Señor don Andrés ¿Cómo está? Yo soy Jordi Señora Delvia ¿Me permite hablar con ustedes? Tienes que ir a hacer eso No ¿Qué? Si tú quieres un novio Algo en serio Tienes que hacer eso No 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 hay necesidad No hay necesidad Pero que está En una vida y cerrar de ojos Van a darse el estirón ¿Qué pasó? Pues Oye De repente vas a cumplir 17 años 18 ¿No qué? ¿Eh? Yo quiero ser en uno A través de 3 añitos Para que te consientas mucho Te dejen hacer travesuras Te dejen romper vidrios Y todo eso Mientras no sean los vidrios De la catedral ¿Con eso no? No Eso no Eso no ¿No? No Es que si es grande Como que tienes más problemas Y de chiquito puedes jugar Ah otra vez Gracias padre Ser chiquito Oigan ya saben que ya en Estados Unidos Le está saliendo una nueva inyección Que te la puedes poner Y te queda chiquito Ya no Ya no te haces grande Con bigotes Ni con barba Eso es para los perros No 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 Están a las personas también ¿No qué? Sí claro Claro Un hermano de Jordi El más chiquito Ya De Jordi Jordi el que sale aquí ¿Eh? Ah ya Un hermano de Jordi Se inyectó Y hace Hace como 17 años Que tiene 4 años No Y el problema es que Gasta mucho en pañales ¿Quieren ser chiquitos de verdad? Sí Pero un día Van a tener que crecer No Si nos juntamos las manos Y pedimos un deseo de no crecer ¿Sale? ¿Sale o no? A ver va A ver Junten las manos Allí en casita también todos Junten las manos Vamos a cerrar los ojos Y pensemos que no vamos a crecer Y que vamos siempre a ser niños Y nos vamos a reír como niños Y vamos a pensar como niños Y no Como chamacos Y como niños Y nos vamos a divertir toda la vida ¿Ok? ¡Sale! ¿Lo hicieron en casa? ¿Lo hicieron aquí? ¡Sí! Oigan Yo quiero Yo quiero a nombre A nombre de todos Los que trabajamos en otro rollo Primero que nada Felicitarlos Porque qué bonita pareja La verdad La verdad Y ojalá que hagan mucho tiempo Y si por algo Si por el destino Los El destino Los Los hace a uno para un lado Y a otro para otro lado Que siempre se quieran mucho Y que siempre se acuerden El uno del otro Muy bonito Y que siempre estén en el corazón ¿Ok? Sí ¿Sí? Sí ¿Seguro? Sí, seguro Pues entonces vamos a darnos un abrazo a todos ¡Seguro Jordi! Gracias 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 Gracias.